El 50% casi es de soya, el 30% es de maíz, el 14% es de alcodón, el 5% es de canola y hay un 1% que es de otros cultivos. Esta gráfica la traigo para que ustedes tengan en cuenta que básicamente son cuatro los cultivos transgénicos que hoy se comercializan.